bienvenidos a cita con un experto yara este espacio busca compartir conocimiento para que agricultores agrónomos y nuevas generaciones puedan cultivar de manera rentable eficiente y responsable con el medio ambiente convirtiéndose así en un productor para el futuro hola bienvenidos al sexto capítulo de cita con un experto este es un espacio producido por yara la compañía de nutrición de cultivos para el futuro líder mundial en la producción y comercialización de fertilizantes minerales para la agricultura sostenible mi nombre es jenangélica villamil herrera y soy la especialista de comunicaciones para yara colombia en esta ocasión tenemos como invitada especial a paola donado especialista en branding y líder de lanzamiento del sistema diagnóstico y monitoreo de cultivos para yara colombia bienvenida paola hola jenny muchas gracias por invitarme a este espacio y a este nuevo capítulo y bueno muy contenta de poder compartir con ustedes todas estas buenas nuevas que ya la trae para los agricultores y para el halo en colombia muchas gracias paola por estar hoy compartiendo con nosotros en cada capítulo invitaremos a un experto o experta en temas relacionados con el campo para compartir conocimiento en fertilización recomendaciones para los cultivos cambio climático agricultura sostenible nuevas herramientas digitales la importancia del rol de la mujer en el campo y el relevo generacional el campo hoy en día enfrenta diferentes desafíos como aumentar la producción mejorar la calidad de los alimentos que consumimos lograr la rentabilidad y la sostenibilidad que es muy importante en este sentido hay un camino por recorrer en la agricultura colombiana donde el uso de herramientas digitales juega un papel importante para mejorar las prácticas agrícolas y lograr niveles de productividad aceptables paola cuéntanos cómo ya ha venido trabajando para apoyar el agricultor así es jenny en ya ahora somos súper conscientes de estos desafíos pero tal vez el desafío digamos que más retador para el agro colombiano hoy en día es lograr mejores producciones con la misma extensión de tierra y hacer un muy buen uso de los recursos hídricos en este sentido hemos venido trabajando desde diferentes puntos en yara y uno de estos justamente es digamos el que vengo a compartirles hoy a ustedes y es como a través de la transferencia de conocimiento hemos creado en yara herramientas que le permiten a los agricultores gestionar mejor sus cultivos y digamos que mejorar sus prácticas agrícolas en todo digamos en todo el entorno a su cultivo hoy queremos compartirles que como resultado de este trabajo que hemos venido realizando en campo tenemos un portafolio de agricultura digital y estamos lanzando justamente este año el servicio de diagnóstico y monitoreo de cultivos lo que significa nuestra apuesta por la tecnificación y la digitalización del agro colombiano nuestro objetivo es brindar a los agricultores más herramientas para que sean más eficientes y puedan gestionar sus cultivos de la mejor forma lo que significa es que estamos como compañía innovando para poner al alcance todos los agricultores herramientas que puedan ayudarlos a enfrentar los desafíos del campo paola mencionabas que en yara hemos desarrollado un portafolio agricultura digital me gustaría que nos explicaras un poco más del tema y nos cuentes de qué se trata claro el portafolio de agricultura digital es una apuesta que ya está haciendo hoy por hoy para lo que te decía anteriormente entregarle muchas herramientas a los agricultores que les permitan gestionar sus cultivos estas herramientas son unas de ellas son digitales otras de ellas son herramientas que el agricultor puede usar en el día a día en sus cultivos pero básicamente y para contarte digamos que muy rápidamente el portafolio de agricultura digital se compone de va de muchas aplicaciones donde lo que les entregamos a ellos son herramientas para gestionar su cultivo ahora mismo tenemos digamos que dos aplicaciones ya activas en el mercado y que están funcionando y que los nuestros agricultores están usando hoy por hoy la primera de ellas se llama check it es una herramienta que todos los agricultores pueden descargar desde sus teléfonos celulares tanto tanto android como desde el apple store y es una herramienta que le permite a los agricultores conocer las deficiencias de sus de sus cultivos ellos van a tener un banco inmenso de imágenes con deficiencias de todos los cultivos que se puedan imaginar ustedes y a través de ese banco de imágenes los agricultores van a poder ver cuál es la eficiencia que tiene su cultivo y cuál va a ser digamos que el mejor fertilizante o el que se adecue más a este tipo de necesidad que tenga el cultivo y otra de las aplicaciones que tenemos hoy en día activas es una aplicación que se llama tan mix también la pueden descargar desde cualquier celular son los agricultores y esta aplicación nos permite identificar la compatibilidad de mezclas por ejemplo con nuestros fertilizantes foliares esto es sólo el inicio en un futuro de corto plazo es decir en meses lanzaremos muchas otras herramientas de precisión algunas de ellas relacionadas con la predicción del clima y pues el objetivo de este portafolio es que el agricultor pueda entender mejor los factores que afectan la productividad en su cultivo interesante en pocas palabras este es el primer paso para una revolución en la agricultura lo que dará como resultado una agricultura sostenible que sea amigable con el medio ambiente en este sentido tengo entendido que dentro de este portafolio de agricultura digital y ahora está lanzando un nuevo servicio cuéntanos de qué se trata bueno para poner digamos un poquito en contexto a todas las personas que nos están viendo quiero contarles que el servicio de diagnóstico y monitoreo se digamos que ya lo construyó con el fin de entregarle al agricultor un acompañamiento en la gestión de su cultivo de principio a fin lo que significa que brindamos soporte desde desde que el agricultor planea su cosecha hasta el final de su cosecha entonces básicamente está el servicio de diagnóstico y monitoreo con consta de tres etapas la primera es una herramienta que se llama mega lab que nos permite hacer análisis de suelos y análisis foliares para determinar cuáles son las necesidades que tiene el suelo en ese momento antes de realizar la siembra por decir así la segunda etapa se llama el sistema de recomendaciones nutricionales este sistema básicamente lo que nos dice es después de que hemos recibido el los resultados del análisis de suelo del análisis foliar y entendemos cuáles son las necesidades de nuestros suelos lo que hacemos es que nuestro equipo de servicios digitales en yara desarrolla unas recomendaciones nutricionales a la medida de las necesidades del cultivo y la última y no menos importante es una aplicación que se llama ad firm y básicamente le permite a los agricultores monitorear su cultivo en tiempo real es una aplicación donde ya digamos que ha desarrollado una tecnología muy extensa nos permite a través de satélites los agricultores descargan la aplicación en su celular y le digamos que localizan la parcela o la finca donde estén ubicados y los agricultores van a poder ver en tiempo real cómo ha sido el avance de su cultivo estas tres aplicaciones o plataformas estamos convencidos que los agricultores van a poder mejorar su productividad su rentabilidad y lo más importante es que van a poder tomar decisiones en tiempo real estas tres aplicaciones conforman como tal el servicio diagnóstico y monitoreo y pues eso es lo que venimos a contarles hoy por hoy básicamente estar en todo el proceso de producción en agricultura es prácticamente lo que vemos en este portafolio de agricultura digital el cual es un paso muy importante para llevar a producir alimentos de calidad y ayudar a enfrentar a los agricultores a enfrentar estos desafíos que se presentan en agricultura paola tengo entendido que el servicio diagnóstico y monitoreo está integrado por tres etapas la primera es el diagnóstico de fertilidad tras de un análisis de suelo y foliares como lo explicabas ahora quisiera que nos ampliaras un poco más esta información y nos contaras de cómo se beneficia al agricultor de esta primera etapa bueno como te comenté anteriormente nuestro objetivo es estar con los agricultores y acompañarlos de principio a fin en ese sentido esta primera etapa es sumamente importante para nosotros digamos que es clave para yara antes de iniciar el proceso de siembra conocer cuáles son las deficiencias y las necesidades nutricionales de nuestros suelos entonces el diagnóstico de fertilidad a través de la del análisis de suelos un análisis foliar busca brindarle el servicio más completo de interpretación de análisis para que el agricultor pueda identificar todo el potencial del cultivo a través de mega lab digamos que este servicio se presta con uno de nuestros laboratorios más grandes está ubicado en pocklington en inglaterra nosotros lo que hacemos es recogemos la muestra en nuestros agrónomos en campo lo que hacen es que le apoyan al agricultor recogiendo la muestra a través de nuestros distribuidores o del asesor de yara de confianza de cada uno de sus agricultores recogen la muestra le enviamos a pocklington y en un tiempo de no más de 15 días estamos recibiendo las muestras con todo el análisis y todo el detalle de cuáles van a ser las necesidades que presenta su cultivo de acuerdo a la muestra que se envió entonces esta es una forma eficaz para determinar los requerimientos y posibles deficiencias que puede tener el cultivo y la mejor forma para iniciar todo el proceso de siembra de cualquier cultivo es decir que este análisis de suelo es la base para la siembra de cultivos de ahí arrancaría con un plan nutricional nos hablas también ahora que la segunda etapa habla de recomendaciones nutricionales me gustaría que nos contarás de qué se trata y cómo se conecta con análisis de suelo y foliares esa pregunta es súper interesante porque todo tiene una razón de ser y todo se conecta empiezo por explicarles que sin el análisis de suelos o el análisis foliar no es posible hacer recomendaciones nutricionales ajustadas a las necesidades específicas del cultivo como un ejemplo que les quiero dar ahora mismo es cuando uno va al médico el médico no puede determinar cuáles falencias en determinada vitamina o proteína puede tener nuestro cuerpo sino cuenta con un examen diagnóstico que le diga si su paciente tiene ese tipo de deficiencias entonces lo mismo pasa en los cultivos para diseñar un plan nutricional acorde a las necesidades del cultivo debemos tener a la mano del análisis de suelos o el análisis foliar que nos entrega la primera etapa del servicio y nos permite identificar esas deficiencias y por lo tanto hacemos recomendaciones específicas para esas necesidades entonces es así como garantizamos que las plantas durante todo su proceso de cosecha van a digamos que se van a suplir de todas estas digamos que de todos los nutrientes necesarios o de todos los nutrientes de los que puedan tener falencias y pues que además es vital que los agricultores recuerden que la aplicación de la cantidad correcta de nutrientes en el momento oportuno conduce a buenos rendimientos en sus cultivos qué buen ejemplo que nos acabas de dar para entender este tema todas las plantas son seres vivos como nosotros y requieren nutrientes para crecer desarrollarse y al final dar cosechas de calidad continuando con la tercera etapa que integra este servicio diagnóstico y monitoreo de cultivos tengo entendido que el monitoreo satelital constante es como el google maps de la agricultura explícanos esto por favor bueno tú lo has dicho básicamente lo que quiso ya era con el lanzamiento o con la inclusión de esta aplicación dentro del servicio diagnóstico y monitoreo era entregarle a los agricultores una herramienta donde ellos pudieran tener acceso a su cultivo y poder ver digamos que monitorear su cultivo en todo el tiempo de cosecha entonces lo que le permite a los agricultores básicamente es monitorear el cultivo a través de imágenes satelitales conocer el bien estado de vigor de ese cultivo a través de los índice de vegetación que le está mostrando la aplicación diariamente a los agricultores optimizar la toma de decisiones de fertilización de acuerdo al nivel de vigor o al estado de vigor de su cultivo en ese momento y pues obviamente va a permitir a los agricultores hacer una fertilización efectiva porque está viendo cuáles son digamos que partes de su cultivo necesitan mayor enfoque necesitan reforzar la fertilización necesitan alguna decisión de emergencia en temas de nutrición entonces lo que queremos digamos que con esta aplicación es llevar el acompañamiento a los agricultores hasta el final de la cosecha y digamos que a través pues de esta plataforma los agricultores van a poder ir viendo día tras día cómo es el avance de su cultivo en definitiva esta plataforma de agricultura digital ratifica el compromiso de Yara con la agricultura colombiana y nos lleva a avanzar en el camino hacia la sostenibilidad para finalizar paola cuéntanos cómo el sistema diagnóstico y monitoreo cultivos se conecta con los retos que tienen los agricultores en la actualidad bueno jenny me gusta mucho este cierre que haces y en primer lugar quiero ratificarte que ya estamos convencidos que la agricultura es una actividad muy desafiante pero que nosotros estamos prestos a poner todas las herramientas que estén en nuestras manos para apoyar a los agricultores a ser más rentables más productivos y más sostenibles los agricultores vieron expuestos a la variabilidad climática al cambio climático digamos que estos temas cada vez se hacen más difíciles para para lograr una proyección o una predicción en sus cultivos sumado a esto tenemos retos económicos retos de producción los cultivos en el país aún están muy lejos de lograr su potencial productivo y si los agricultores no logran llegar a los niveles que necesitan se pues se va a afectar la rentabilidad y así mismo se afecta la sostenibilidad entonces si hoy no somos capaces de producir más alimentos con la misma cantidad de tierra digamos que este tema se va a volver insostenible medioambientalmente entonces digamos que todo tiene una conexión y por esto las tres etapas del servicio de diagnóstico y monitoreo están directamente relacionadas con la productividad con la rentabilidad y con el impacto que ya ahora quiere darle para reducir con el impacto que queremos en el medio ambiente ya lo que busca es reducir la huella de carbono hacer mucho más sostenible la agricultura desde todos los puntos entonces digamos que este servicio de diagnóstico y monitoreo lo que busca es eso digamos que apoyar a los agricultores en estos tres ámbitos productividad rentabilidad y sostenibilidad muchas gracias hoy compartir con nosotros una parte del portafolio de agricultura digital esperamos que nos acompañes más adelante con nuevas herramientas y plataformas que integran este portafolio y que sin duda son la base hacia la agricultura digital a todos los agricultores que están conectados no olviden que pueden conocer más detalles de este servicio con el distribuidor más cercano o con nuestro equipo de agronomía muchas gracias y ni a ti por invitarme a este espacio tan enriquecedor y nuevamente reitero lo que ya tú has dicho todos los agricultores que estén interesados en el servicio de diagnóstico y monitoreo en campo pueden contactarse con su distribuidor de confianza o pueden ingresar a nuestra página web www.yara.com.co y encontrarán ahí el espacio del portafolio de agricultura digital haciendo zoom hacen clic en servicio de diagnóstico y monitoreo y ahí van a aparecer los correos electrónicos de contacto de las personas que les pueden entregar más información gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio y nos vemos en un próximo capítulo bueno esperamos que este espacio sea enriquecedor y de su agrado y que vean los próximos capítulos recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales en facebook e instagram nos encuentran como yara colombia en youtube como yara latinoamérica feliz semana y hasta la próxima gracias gracias por acompañarnos durante estos minutos en cita con un experto yara para más información sobre nosotros sigue nuestras cuentas en facebook youtube e instagram encuéntranos como yara colombia te invitamos a que seas un productor para el futuro un instinto no 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 no